Por dentro está muy difícil. Bueno, si quieres luego entramos. Antes de entrar aquí a la izquierda, pone ermitas. Espero no haberme pasado. Ya no me acuerdo. Porque es la manera de ir, aquí es, ¿no? Yo no me acuerdo. Mira, ahí pone ermitas. Ermitas. No me acuerdo ni esto. ¿Esto dices que se llama? Uldemolins. Uldemolins llegada. Que lo has hecho, Uldemolins. Sí, sí. Lo tengo, pero no me acuerdo. Bueno, si quieres luego pasamos. Pero ahora de momento es mejor por aquí, para ir a las ermitas. Mira qué corto sea de aquí. Mira, una piscina tremenda de polvo. Ermitas. O sea, y en plural, ermitas. Sí, porque son varias. Hay varias. Vamos a ver dos. Y hay una tercera, que es una pasada, que no iremos porque... Porque no da tiempo y las rodillas. Es mucho... Mira, mira, que lleva la graña. No me acuerdo de este polvo. Sí, polvo. Pues sí, lo has hecho, Uldemolins. Buah, ermitas. Mira. Pero yo para aquí no he entrado. Vamos, ¿cómo acusaría? No, las ermitas no las has hecho. No, las ermitas seguro que no. Pero del pueblo... Sí, yo estas dos que vamos a ver, las he puesto. Que es donde está la cripta esa. ¿Sabes? Sí, sí. Jesucristo no estará abierta. Porque yo, de siempre que he ido, solamente la encontré una vez abierta, que fue cuando hice la cripta y la cueva del ermitaño. ¿Qué te gusta venir veces o qué, las ermitas? Eh... Me lo tomo con mucha calma. O sea, es... Pero si eso vengo... Sí, te gusta, ¿eh? Me gusta, me gusta la sermita. Bueno, tampoco que me vuelva loco, ¿entiendes? Hay que tener alguna... Sí, sí. Ermitas. Mira, ermitas. Para arriba. Que te... Que te molan las ermitas, claro. No, es un hobby, sin más. No... Tampoco me vuelvo loco. Por tener algo en la cabeza. Que si no... Ya, eh. Mira, ermitas, para aquí. No tienes nada en la cabeza, te suena el eco y eso es malo. Y esta zona es del Monsan. ¿Ves que estamos en el mismo Monsan, al otro lado? Que hemos estado todos hasta ahora. Y por aquí hay otro... Barrancada, otro río, que se llama el río Monsan. Que también tiene un embalse. Y tiene ahí unas cuencas, unas... No sé, hay un... Un cañón, ¿sabes? Ermitas de... ¿Cómo se llama? Ermitas. Son dos. La ermita de San Antonio y la ermita de Santa Magdalena, me parece. No me equivoco. Y hay otra que sea de San Bartolomé. Que esa está un poco más adentro. Son tres. O sea, el Monsan dice que se llama Monsan por la que... Que tienen, creo que trece ermitas. ¿Trece? Creo. Y que es curioso que... Monserrat también me parece que son trece. Ah, ¿sí? No me hagan mucho caso porque he volvido por hablar. Como me dices que hable. Voy contando cada trola. Pero si se llama Monsan por eso. Mira, allá hay un cementerio. ¿Se ven los cipreses? Hay cipreses cementerio. Los cipreses siempre están en las ermitas también. No sé si esa será la ermita o será cementerio. Me parece que es la ermita esa. Ah, pues... En las ermitas siempre hay cipreses. O bueno... No sé si siempre. Mira, aquí lo tienes en medio de la hora. No está abandonado, pero está con... A ver, por dónde tenemos que tirar ahora. Pues aquí hay una zona, que te digo, de moras de zarza. Que las he visto yo. Sí. Las mejores de mi vida, ¿eh? Pero es curioso que volví a otro año y casi no había. ¿Qué opinas tú de esto? Que tú que eres agricultor. ¿Tiene que ver esto, las abejas o cosas, no? Tiene que ver de que un día antes, si tú se las habías cogido otro. No. Hombre, porque... No, no. No, no lo sé. Oye, ¿tiene que ver esto las abejas? Sí, las abejas. Claro, si los insectos no hacen la polinización, no hay fruto. Y cosas pueden haber pasado. Es que pueden ser muchas cosas. Esto es el... ¿Qué río es este? Oye, tú sabes que en los invernaderos meten intencionadamente abejas para polinizar. Hay abejorros. Para polinizar. Que si no, no tendrían. Todo lo que son los frutales son... Sí, sí. Son esto, polinización. ¿Qué hacen los insectos? Bien-ben-o-gús. Bien-ben-o-gús. Bien-o-gús. ¿Por qué no serán todos si se más iguales? ¿Verdad? ¿Por qué se cambia? ¿Por qué se pligue? Cuidado. Aquí hay una riera, ¿eh? Sí. Falao. Este es el Monsan. ¿Visto? Desde el otro lado. Sí. Entonces hay una ermita, joder, que me hubiese gustado. Pero no vamos a ir. Entonces tienes... En el arco de la puerta de entrada tienes los símbolos de la pertenencia administrativa y religiosa. Sale el... El de Molins es el símbolo del municipio, que es una rueda de molino con el ojo. Y la escalera y el crucifijo de Escaladei. Que te pertenece... Que te duermes. Dios cagado. El pollastre... Se me está aceptando. Te haces hablar para pegarte una cabezada. Sí, se me está aceptando el pollastre. Hombre, nosotros hemos madrugado más que tú, ¿eh? Sí. Ay, cuando se me pase... La motorra. Ay, qué bello, la hostia. Buah. Ah, ¿quieres un chicle? Es bueno para la motorra. Ah, pues trae. Aquí hay chicle. Ah, yo quiero otro. Venga. Este se ha dormido, ¿eh? Hay quien se ha dormido ya. Toma, trabájate esto. O sea, este se ha dormido. Me das a mí un poco también. A mí dame, por ejemplo, tres. Muy bajo. Sí, sí. A lo que dame. Cógete los que quieras. Uno no es nada. Uno es muy pequeñito. Claro. Ahí. ¿Tres jeans que te cojan? Sí. Ahí en tres, en concreto. No, cabrón. ¿Tú? Ahí va. Ahora. Lo que se guarda es esto. Aquí. Mira que almendros, pues tienen un color y una estampa. He visto almendros más bonitos en mi vida, macho. Mira, hostia que almendros más bonitos. Oye, el chicle es bueno para la madorra, ¿eh? Cuando vas conduciendo. Sí, sí. Lo que yo lo hago siempre. Como vas, clas, 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 clas. Sí, sí. Te mantiene el cerebro. Sí. O vas dentro. Porque está en la peor. A lo largo de la digestión, la sangre se va de la cabeza. Se va del estómago. Se va del estómago. Efectivamente. A digerir los patatoes. Sí. Aquí también se te va del estómago la sangre. Entramos en un sopor de homínido ahí, como si hubiéramos cazado un jabalí y después a dormir, ¿no? Que hacían eso. Mono sapiens. A dormir. Estamos en el monsano todavía. Por el otro lado. Y bajando para abajo, ya te digo, hay un cañón, ¿sabes? Una profundidad. Y hay un mirador ahí bajando. Mira, esto es bonito. Esto es bonito el cojón. Es más bonito verlo aquí. Yo lo veo por aquí porque me gusta más verlo por aquí. Qué real. Ah, vale. Te lo llevas así. Mira que se ve que te cagas. Te voy a poner una gafa. Dos como esa. Mira aquí cómo lo tiene. Bien. Aquí son dos ermitas, una Palla y otra Palla. Vamos a ver primero aquella. Venga, aquí vemos el cruce de las ermitas. Santa Magdalena, ¿eh? La Santa Magdalena de Uldemolins, ¿eh? Sí, bien. Santa Magdalena de Uldemolins. En la Sierra del Monsano. Que esto también es el parque natural del Monsano.